Claro que el equipo necesita fortalecerse más, eso nos damos cuenta día con día, pero pues no es una satisfacción de un día, de un partido donde el equipo se vuelve a conectar porque el primer tiempo, lo que nos venía pasando durante todo el torneo, ¿no? Estás encima, encima, tienes claras oportunidades de gol, no la haces, terminas yéndote al vestidor perdiendo 1-0, después el equipo se vuelve a conectar y terminas ganando un partido, pero bueno, tienes que sufrir y desafortunadamente a nosotros nos parece que nos gusta sufrir, pero esas desconcentraciones que contra otros equipos no nos alcanzó para darle la vuelta o para superar los partidos, hoy el segundo tiempo el equipo se entró muy conectado y afortunadamente nos dio para darle una satisfacción, por lo menos de cierre de torneo a nuestra gente, ¿no? Representa sumar para el siguiente torneo no arrancar tan desprotegidos, porque vamos a arrancar igual metidos en la porcentual, no arrancar tan desprotegidos, tratar del equipo que se sacude esa situación de la porcentual, no de arrancar solo y sabiendo que estás obligado a muchos puntos, ¿no? Eso nos ayuda sumando estos puntos. La felicidad de ver que de repente se empieza por lo menos a sacudir esa malaria, no tarde, pero bueno, pues creo que los muchachos estaban contentos de por lo menos sacudirse un poco esta malaria, ¿no? Le 부분이 un poco. closión por la falta. Música Música y